hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy para algunos consejos fáciles y sencillos para que puedas combinar bastante cool tus pantalones de gamusa estos son pantalones muy particulares y originales no son tan común de ver para los que les gusta de pronto verse muy distinto a los demás quería decirles que esta semana estoy haciendo un show este mes que son casi 30 o 30 pantalones vídeos sobre todo tipo de pantalones para vestimenta masculina para que no se los pierdan y puedan vestir obviamente adecuada de forma adecuada y puedan de pronto pues conocer distintos distintos pantalones para que pronto puedan vestir o cambiar de look o de forma de vestir así que amigos dejo esos pantalones en mi canal en la descripción y en el primer comentario quería decirles que este es un pantalón que transmite elegancia sofisticación y un toque retro que la camisa es una prenda es una tela más asociada a lo retro y últimamente no se suele usar mucho en pantalones ni en camisas sino que en botas y en zapatos se suele usar más que en cualquier otra prenda así que pues ese es un pantalón también muy difícil de encontrar el punto en las tiendas con qué color combinar este pantalón estos suelen ser de color blanco perdón distintos cafés así que pues puedes combinarlo con con casi todo porque los cafés combinan con casi todo de pronto menos con colores muy vibrantes como los naranjados y pronto un rojo muy brillante azul muy brillante y colores neones y fluorescentes porque pueden de pronto chocar con la con la naturalidad y de pronto la sofisticación que para tener estos cafés y además la camusa es una tela con un corte tipo elegante así que te recomendaría literalmente combinarlo con esos colores y ahora vamos a hablar de camisas como que camisas vestir puedes vestirlo con una camisa blanca es algo clásico elegante ideal para cualquier ocasión y forma lo formal también puedes combinarlo con camisas de azul claro porque es algo profesional y suave adecuado para un look de oficina viene bien también con camisas de color gris neutro y moderno perfecto para un estilo elegante también puedes combinarlo con camisas de color negro sofisticado y como en contraste adecuado para eventos nocturnos con camisas de mezclilla o de jean o de denim o vaqueras como ustedes le digan añade un toque de casual y rudo perfecto para un estilo relajado viene para venir bien con camisas beige o crema natural y cálido ideal para un look ponocormático y suave también puedes combinarlo con camisas de cuadros o rayas sutiles añadir interés visual y es ideal para un look casual y también viene combinar con suéter o suaderas en colores neutros o agrisados para un look más relajado y abrigado así que no puedes ver todas las prendas superiores que combinan con estos con estas camisas con este pantalón de gamusa si quieres conocer más camisas también en mi canal tengo muchas tengo casi también casi 30 vídeos sobre camisas y así las acabé para que vayan echen un vistazo y pronto para conocer distintos tipos de camisas y pronto también poder variar su moda o su forma de vestir y ahora si vamos a lo último en qué ocasiones usar este viene bien para eventos casuales en los que quieras verte interesante nada desapercibido es adecuado para el punto reuniones informales y cenas también viene bien para decir los urbanos y al pro un look moderno y elegante en la ciudad en este caso viene bien en estilos urbanos un poco más de pronto sofisticados no decir los estilos urbanos están de fondo tan extravagantes o llamativos o tan también tipo rockeros o alternativos en eso no bien sino en estilos urbanos de punto clásicos o sofisticados y también viene bien para eventos formales para eventos formales e informales adecuados para ocasiones que requieren un toque de estilo sin ser de pronto demasiado de gala o de etiqueta así que bueno amigos ahí les dejo muchos outfits para que puedan conocerlos y de pronto ver distintas formas de vestir estas estas prendas así que bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo